Gaby, y como todo famoso, también se ha envuelto en polémicas, la tuya del año pasado finalizando año fue... Ni sé qué me estás hablando, no tengo idea, eso ya se me olvidó, eso nunca pasó. Mira, yo lo único que te puedo decir es que yo, todas las relaciones que he tenido en mi vida me han dejado aprendizaje, he estado con grandes personas y me han tocado seres humanos maravillosos y que han dejado siempre algo en mí. Solo te puedo decir eso, de la relación, que es algo que formó parte de mi vida, como las demás relaciones y que me dejó aprendizaje, me dejó algo en mí bonito. Teniendo a Gaby en exclusiva para los de todo, aprovechamos para preguntarle por lo más difícil de su profesión. Uno de los sacrificios de este trabajo es dejar a mis hijos, o sea, la mayoría del contenido en español se graba fuera de Estados Unidos. En Miami prácticamente no se hace nada, entonces a mí desde hace muchísimos años me ha tocado estar fuera de mi casa, o sea, irme cada vez que hago proyectos e irme. Y cuando mis hijos estaban más pequeños me los llevaba y estudiaron aquí en Bogotá, estudiaron en México. Afortunadamente los proyectos ahora son más cortos, entonces me voy como por poquito tiempo, son proyectos de tres o cuatro meses, pero trato de viajar y estar en mi casa todos los viernes, ¿no? Hasta los domingos. Hoy en día trato de hacer uno o dos proyectos al año, el resto estoy trabajando en mis negocios y pues nada en mi casa. Entonces eso me da tiempo de hacer ejercicio, que la gente dice, ¿y a qué hora trabajas? Pues trabajo, me levanto a las cinco y media de la mañana, llevo a mis hijos al colegio, entreno y me voy a trabajar. O sea, yo estoy actuando desde que tengo 17 años, son varios años, he pasado por todos los países. Hoy en día la industria ha evolucionado muchísimo afortunadamente para nosotros y los proyectos son bastante más cortos porque son para plataformas. Antes un proyecto, una telenovela podía durar 11 meses, 9 meses. Hoy en tres meses ya hiciste un proyecto. Entonces lo que determina escoger un proyecto yo creo que es la historia, el elenco, el personaje. O sea, hay varios factores, ¿no? Dónde se haga, en qué ciudad, en qué país. Esa flexibilidad para poder ver a mis hijos. Porque primero aquí y después por ahí, tan pronto supimos que la superactriz Gaby Espino está en Colombia, teníamos que averiguar qué o quién la trae aquí. Dice como, ¿en qué lugar del mundo estoy? Y obviamente no dimos cuenta que era Bogotá. Déjame decirte que hay un solo hombre que me mueve por el mundo y yo voy a donde él esté en cualquier momento desde hace... ¿Qué serán? 23 años más o menos. Y es el doctor Juan Carlos Contreras, o sea, el dueño de mi sonrisa. Y bueno, aquí estoy para verme con él, como siempre vengo cada cierto tiempo. Vine por tres días, solo vine a ver a Juan Carlos. ¿Tu corazocito cómo está? Bien, bien. Ahorita estoy feliz. Estoy contenta, estoy conmigo. Mira, estoy disfrutando mucho mi soledad. ¿Hace cuánto no estabas en Colombia? Vengo cada cierto tiempo a hacerme todos mis chequeos. Tengo grandes amigos y además he hecho grandes producciones acá. Me fascina trabajar aquí. Así que es un lugar al que siempre vuelvo. La última que hice fue con Margarita Rosa Francisco en el eje cafetero, imagínate. Estuvimos cinco meses grabando por allá. ¿Cómo es trabajar con ella? Espectacular, espectacular. Divina, amiga, cercana, gran actriz a quien admiro muchísimo, de quien aprendí muchísimo ese tiempo que estuvimos trabajando juntas. Tanta disciplina con sus ejercicios, con su comida. Entonces, bueno, yo aprendí muchísimo de ella, créeme. ¿Entrenaban juntas? Yo estaba de floja. No, en ese tiempo es que se come tan rico acá. De hecho, yo me subí de peso muchísimo ahí porque me concentré. Hoy, de hecho, voy a comerme un ajiaco colombiano, pero hay tantas cosas que me gustan. Arepa de huevo, el ajiaco, la bandeja paisa. Aquí vengo sin restricciones. Aquí vengo a comer sin dieta y sin nada. ¿En serio la gente te dice que sos que no trabajas? Sí, sí, sí. Claro que trabajo. Actúo y sigo conduciendo. Acabo de terminar dos series para una plataforma que no puedo decir mucho porque están ya por lanzarlo. La primera empieza el primer trimestre del 2024 y la segunda ya terminando de esa ranca. Pegué una con otra, entonces me fui bastante tiempo de Miami. Y por eso es que la gente me ve ahorita como en Miami, ay, no estás trabajando. No, acabo de terminar dos series. Estuve desde noviembre hasta julio.